Lo digo, lo digo, está empezando a mirar Montevideo, ¿por qué? Porque lo indica cada vez mejor, cada vez mejor, qué grande, qué grande, segunda vez que le invocas al lente de la cámara Segunda vez y la tercera, para afuera Pablo, a buscar laburo a otro lado, suerte en pila Bueno, pero quiere decir, como cuando tirás los dardos, sos ganador, o sea, este programa es ganador gracias a tus avioncitos No, tremendo, por suerte le pega a la cámara y no se me pierde entre las nubes, por ejemplo Por ejemplo, muy bien Él siempre engancha todo, él siempre engancha todo ¿Y eso a qué se debe? ¿Por qué? Porque vamos a estar entrevistando a la artista visual, directora de arte, de películas de animación Bueno, que tiene una trayectoria muy, muy larga, se llama Lara Severi Y justamente creó una instalación ahí en una sala que hay en el piso de arriba del teatro El Galpón Que se llama Perdidos en la Nube y que tiene que ver con la hiperconectividad, ¿no? Tremendo Cómo estamos todos conectados, sobre todo desde lo digital y cuán conectados estamos humanamente Clarísimo Entonces hizo esta instalación inmersiva y bueno, vamos a charlar un poco con ella de qué trata Y la vamos a invitar obviamente a verla porque vale la pena Y les cuento que si ustedes son espectadores de esta instalación, van a formar parte de la instalación Cuando inmersivo No es que van a ser unos espectadores así pasivos Cuando inmersivo es inmersivo, ¿no? Y también tiene una pata muy importante también en la música, ¿no? Es como... Absolutamente Hay muchas disciplinas que se meten, bueno, ni que hablarlo de lo audiovisual Pero me gusta esa proyección en las paredes Bueno, no vamos a pobiliar mucho Son como 27 metros de pared y hay un día que es el 22 de agosto Que van a estar los músicos tocando en vivo ahí Pero bueno, todo eso lo vamos a estar contando, conversando con Lala Severi En el segundo bloque de este maravilloso, pero grande Excelente, me encantó Y si hablamos de Perdidos, también te podría decir una película que me gusta mucho Perdidos en Tokio, ¿no? Porque sigo, hoy estoy para enganchar todo Sí, Televisión de los 90 Y de alguna manera me avala este proyecto musical Que se mueve de una forma atemporal también Tanto que mezcla un montón de estilos que por momentos podrían ser antagónicos Y vos decís, bueno, un poco de milonga y tango con hip hop y trap Bueno, estoy hablando de chicas japonesas Este proyecto que ya tiene varios años Fue con su disco debut ganador del premio graffiti a mejor rock alternativo Ya por 2009, hace un buen tiempo Por 2009, sí, hace un tiempo Bueno, pero son dos viejos conocidos, dos gabrieles conocidos Son dos viejos conocidos Perdón, no por lo de viejos, pero porque hace años que están en la vuelta Ya empezamos mal, por favor Estoy hablando del poeta, performer Gabriel Richer Y del músico Gabriel Córdoba Que bueno, también Gabriel Córdoba Yo miré muchos videos y música de Rosa Mosqueta Tengo que decir la verdad Y acá pasaban, acá Y acá en TV Ciudad En TV Ciudad, tremendo Cuando arrancó que pasaban, era mucho videoclip y videoclip Mucho videoclip, pero Rosa Mosqueta estaba ahí siempre Bueno, pero Chicas Japonesas acaba de sacar un disco llamado Niña Calavera Y lo va a estar presentando ahora el 21... Perdón, el 19 de agosto a las 21 horas en la Sala Magnolio Por suerte nosotros tenemos un poquito previo de su música acá en Mirá Montevideo Divino Y después vamos a tener a Agus Acá en el estudio Porque va a estar presentando una nota de una obra que se llama Eucalipto Blanco Que su actriz es un unipersonal de Lucía García Que es tremenda actriz y además tremenda directora Así que bueno, nos va a estar contando un poco de qué trata esta obra Tiene algo de misterio, una locación que no se dice, ¿no? Sí, sí, parece que hay como que arreglar Si querés ir a ver la función, etcétera Está bueno eso, ¿no? Está muy bien Cuando uno va y no sabe a dónde Y lo que le va a deparar Y eso un poquito más en la propuesta Tiene como ya desde el Vamos el misterio Me parece que le suma muchísimo Y el misterio de saber también Por ejemplo, Morena ¿Dónde estará? ¿Con quién estará? ¿Puede ser que ya estemos ahí contigo, More? Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, es una alegría saludarles desde aquí, desde el Hotel Ibis Estoy muy bien acompañada por Santi Echabalete Que va a estar tocando este viernes 18 de agosto A las 21 a 30 horas en Magnolio Sala Y de eso vamos a estar hablando con él Santi, ¿cómo estás? ¿Qué nos espera para este viernes? Bueno, buenas tardes para ti, More Para toda la teleaudiencia y el equipo de Mirá Montevideo Un gustazo acompañarlos y gracias por el espacio Bueno, traemos un pedacito de allá de donde venimos Y también con influencia de la música más urbana Más de Montevideo y de otro tiempo también Pero siempre, bueno, con la impronta de lo que venimos haciendo Y del lugar de donde venimos, ¿no? Muy bien Vos naciste en 33, tu música tiene gran influencia de folclore, de tango, de milonga ¿Cómo nació ese gusto por esas corrientes artísticas? ¿Te acordás, recordás algo? Sí, sí, claro Primero que en mi casa siempre tuve el acceso Estuvo a mi alcance investigar y mucho material para escuchar Y después, ¿qué? En 33, culturalmente se vive eso En la esquina, en los cumpleaños, en las juntadas Muchos referentes de allá, del pueblo que tal vez No son conocidos a nivel nacional Algunos sí, como los limareños Y como muchos más Pero también muchísima gente que anda haciendo cosas en 33 Desde hace muchísimo tiempo Y que, bueno, uno desde muy chico tuvo la oportunidad de compartir Y de esas vivencias, ¿no? Del Festival del Olimar también Que es nuestra fiesta por excelencia de 33 El evento cultural de 33 Que junta a muchísima gente Y bueno, yo desde que tengo uso de razón Me acuerdo en esas instancias, ¿no? Así que, bueno, yo creo que un poco me encontró a mí Más que yo buscarlo Muy bien Hablaste de festivales, de esos lugares Que en los que te has destacado mucho ¿Nos podés contar quizás algún referente Alguna referente que tengas artísticamente? Y bueno, es ineludible la referencia a los limareños Y a Pepe Guerra En mi caso que tuve la suerte de poder trabajar con él Y con los limareños también Esa es la referencia mayor Pero después la influencia artística Poética Es de los grandes autores que tenemos en 33 Como Rubén Lena, como Víctor Lima Cosas que cantamos desde muy chiquitos Sin saber por qué En la escuela Después le vamos encontrando un sentido Que tiene mucho que ver con lo sencillo Con ese esquema De que la gente se sienta Con propiedad de lo que escuchan De su lugar, de su paisaje De su terruño Hablas de esta manera tan cálida De la poesía Para vos Capaz que nos podés contar A las demás personas Qué significa para vos La poesía Qué importancia tiene Hay una frase muy linda Que viene de un autor De allá de 33 Que ha carenciado en 33 Víctor Lima decía La difícil belleza de lo sencillo Y me parece que va por ahí Por lo menos en el ramo que estamos nosotros O en esta corriente De música popular Con raíz rural O no Yo creo que va por ahí La difícil belleza De la sencillez De contar esas cosas Que todo el mundo conoce Y con las que todo el mundo Se puede sentir Representado Bien Hablando Volviendo un poquito A este viernes Un poquito Ya comentamos un poco Pero van a haber invitados En este show Quienes te van a estar acompañando Van a haber invitados Nos va a estar acompañando El dúo Copla Alta Que son aparte amigos De toda la vida Y vamos a tener La suerte enorme De que puedan estar con nosotros Ese día Va a estar Juan Pablo Silva Maestro él de escuela Que es integrante del grupo Puro Chamuyo De la ciudad de Tacuarembó Que traen también Esa corriente del norte De la música folclórica del norte Así que bueno Vamos a estar recontra enriquecidos Y bueno Y con todo el grupo Que ella me acompaña Hace mucho tiempo Así que ya contentos Y muy entusiasmados Esperando que llegue el viernes Estamos y no más Muy bien Bueno Aprovechamos para hacer la invitación Que como les dije antes Es este viernes 18 de agosto 21 a 30 horas Las entradas Las pueden conseguir A través de MagnolioSala.uy ¿Verdad? También en Ticantel Y en todas las redes de cobranza Pueden adquirirlas 21 horas Por la duda Que no vayan a llegar Muy sobre la hora Arranca puntual 21 horas La sala queda En Pablo y María 1015 Y bueno Como decías tú Las entradas están en Ticantel En la página de Magnolio Y en las redes de cobranza Muy bien Muy buen plan Para el fin de semana Si todavía no se organizaron Esta es la oportunidad Para ir una salidita De lo habitual Y irse un poquito Hasta estos lugares Que forman parte De nuestra vida El folclore La milonga El tango Y bueno Estos músicos uruguayos Que la van a romper Ahora si te parece Nos despedimos contigo Y con un poquito De tu arte Santi Muchas gracias Muchas gracias a ti More Bueno a todo el equipo Siempre nos reciben Con una calidez Imponente en Montevideo Y bueno Y parte de esa calidez Que nos den el espacio Para poder hacer esto Un detallecito Que Wendy Romero Una joven cantante De Durazno Va a estar abriendo El show esa noche Esta canción se titula Todas las cosas Te dejo un pedacito Y bueno Muchas gracias Todos invitados De donde vengo No tengo Padrino Ni bienestar No tengo bienes Divisa Y nada que malgastar Rebelde De corazón Que es mi constante mirar Una latente razón Me empuja a caminar Y así Con todas las cosas Que el viento suele llevar Están plantadas las rosas Pero de libre aroma Y sigo firme Aquí estoy Difícil De explicar Yo vivo solo El hoy Mañana ya se verá Cuando preguntan ¿Qué hago? Me apuro por contestar Soy soñador A destajo Mi musa es la libertad Que el viento suele darle Está mi verdad Y ya se va a parar Y ya se va a permitir Bueno y así Va a sonar este viernes 18 de agosto Santi Chabalete en Magnolio Sala Pero se pueden quedar a dormir en Magnolio Sala O pueden irse y volver el sábado ¿Por qué? Porque el sábado 19 de agosto Chicas Japonesas presenta su nuevo disco Que se llama Niña Calavera En este disco participan dos poetas Agustín Lucas, poeta uruguayo muy conocido Y también Paula Bader Que es la que los está acompañando hoy Acá en Mirá Montevideo Ella es de Tucumán Y bueno, vamos a escuchar un poquito A chicas japonesas antes de esta presentación Del nuevo disco, acá los tienen Niña Calavera, amiga, hermana, muy hermana Helado de limón al de frutilla Hija de machista, leninista, flautista, llorona Llorona en la adversidad y la prosperidad Novia, amante, novia, novia 2 de noviembre en México ¿Qué esposa? Nunca 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 Recipiente, aprendiz, serpiente en tu mara especial Antes que el efecto, conejo a la ciruela La chica del lado no te duca Marihuana en mi sistema digestivo Abrir puertas, meterme en los placares A llorar el lateral de mi cadera La noche me hiciste feliz de fosta en portaligas Hoy te quiero Tirabomba insoportable Amada Pequeña bailarina Antropóloga Ex 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 de juguetona Mamá Madre Mamita Melosa Amarilla Roja De profesión payasa Enferma Extranjera Árbol al borde Felina Invisible Foforito De vulga Muchida Por herencia Atrevida Paulita Florcita Burrita Cerca Caprichosa Tejedora Amante del fuego Y del agua En mis pezones Manzana Uva Mora Acomplejada Semicicida Tuya Mía 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 Tú de verano Liviana en otoño Olor a leña y mandarina Ciana Manzana Manzana Uva Mora Mía Madrina Tuya Mía Espejo Paulita Florcita Putita Las flores Las flores silvestres entre los pinos Tuya Mía Nunca Flores Las flores silvestres entre los pinos Tuya Mía Tuya Mía Tuya Mía Tuya Mía Tuya Tuya Novia Amante Mucho gusto Bravo 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 Muchas gracias Muchas gracias Ahora si Hacemos pasar a Gabriel Riquieri El otro chica japonesa Yo me mandaba por un lado incorrecto No perfecto No hay lugares correctos Cada tanto hay alguien que nos guía Bueno muchachos Nada Este Preguntarles primero Hoy hablábamos bueno En su momento El premio graffiti Y yo lo que Veía que bueno Había como un catálogo Para premiar hay que poner ¿No? Un marco Rock alternativo Pero Capaz que nos quedamos un poco Cortos Ni siquiera cortos Demasiados como encuadrados En un estilo Que ¿Qué sería? O sea ¿Qué sería chicas japonesas? Prefiero cordobay Mirá No El tema del rock alternativo Como que nos sorprendió Hay de todo un poco Hay de todo un poco Capaz que hay una actitud rockera Puede ser Pero en si lo que hace chicas japonesas Son canciones habladas O sea La estructura de la canción La estructura de la canción Pop Estribillos Pero hablada Pero hablada Tiene partes Cantadas Acompañadas Pero esa es la particularidad Lo que curtimos nosotros Es canción hablada Eso Perfecto Y eso surgió en su momento Ya hace un tiempito No importa cuánto Como por una necesidad Capaz artística De que no había Como algo así Las cosas capaces Que eran como más Más definidas Digamos que Yo hace Ya hacía años En aquel momento Digamos Vamos a decir cuándo Este Que venía siempre Experimentando con la poesía Y otras artes Digamos Y coincidió Que a Gabriel Le gustaba mi laburo Y que un día Había una exposición De un amigo Y que yo quería hacer Una instalación sonora Le dije Che tengo unos textos ahí Que me gustaría Que le pusieras música Y a la semana volví O sea Me hizo tirar los textos Y a la semana volví Y los dos quedamos de cara Y dije No pero esto está buenísimo Sigamos Y fue eso nada más Que Una cosa que salió Desde una necesidad concreta Se convirtió en un proyecto Y a partir de esas dos canciones Que una nunca se editó todavía Este Que va a ser lo próximo Que saquemos Mira Surgió la necesidad De seguir haciendo Eso mismo Y la forma fue cambiando Digamos La forma de cómo Gabriel construía esas canciones Al principio yo tiraba los textos Y él Lo convertí en una canción Después él ya empezó A elegir textos Y proponerme Cómo decirlo Y bueno Y todo eso Por eso el segundo disco Es un poco diferente al primero Porque está construido Un poco diferente Claro Claro si se nota Esa diferencia De hecho por momentos Hay como una cuestión En el primer disco Está bien marcado La parte hablada Y en este está hablado Pero hay como Siempre hay un coqueteo De melodías Hay como una cosa diferente Totalmente Totalmente O sea Hay gente Que le gustó más el primero Hay gente Que le gusta más el segundo Está bueno O sea Digo Pasó un tiempo Interesante Entre uno y otro Se sumó Paula Ahora para el vivo Entró Fernando Sid Moya Ya es un viejo conocido Y bueno Se fue armando diferente Pasó un tiempo interesante Que permitió también Una relectura De lo que habíamos hecho Y lo que queríamos hacer Pero siempre hay un poco De algo fortuito De lo que vas planteando Cómo va surgiendo No hay quizás Un plan determinado De voy a hacer esto Vamos a hacer esto Se va dando Y después está Lo vamos armando Paula ¿Cómo llega tu poesía? ¿Cómo llegas a formar Parte de esta banda? Fue cuando Gabriel me invitó Fue a ver Corazonada Un espectáculo Que armé con mi poesía En La Zavala Y él me vio ahí Y ahí me sugirió Que le comparta unos textos Y él es el que elige Digamos Yo le mandé No sé 15, 20 textos Siempre me está pidiendo más Y él eligió algunos Y arma las canciones Digamos Yo voy, grabo Y ahí me empecé a sumar Excelente Sí Caíste en la trampa Ahora ya Sí Ahora la gente la pide Ahora la gente la pide Sí Y para vos ¿Cómo es armarlo Desde la poesía? Porque por algo Viste Yo que sé Escuchaste los textos Porque Gabriel lo tenés conocido Por más que igual Él también Tiene distintas formas De escribir O sea Hay dos cosas Que a mí personalmente Me llamaron la atención Más allá de los textos Que obviamente Partís de eso A mí lo que me interesaba Más allá De lo que decían Era ellos como performer Digo Gaby diciendo sus textos Está Es un poder ¿Entendés? Y cuando vi a Paula También dije Esto tiene que venir para acá Entonces digo Los textos Los fuimos eligiendo Fuimos agarrando Pero lo que también Me gusta muchísimo Es su decir Que es bien Es bien distinto Es bien original Y después como se arma También surge De cómo lo dice Lo que se me ocurre Lo que queda grabado Pero fundamentalmente No solo es El texto Sí Está buenísimo Pero ellos como Como vocalistas también Como A ellos no les gusta Que le diga Más que nada A Paula Que es vocalista Pero acá cumple esa función Le guste o no Y lo hace bárbaro Entonces digo Está Poesía para Para otra cosa Excelente Bueno muchachos El 19 En la sala ¿Cómo va a ser La ¿Cómo va a ser el show? Me imagino que bueno Estaremos en los dos discos Ahora ¿Se puede contar un poco? Sí Claro Sí La única diferencia Es que para Para Magnolio No vamos a trabajar Con visuales Que es algo Que ha caracterizado Todas las puestas Que hemos hecho Por un tema De recursos técnicos De ahí en la sala Dijimos Vamos a priorizar Y porque apostamos Otra cosa También hicimos Varias Varias puestas También que eran Solo luces Y quedaba bueno También le daba Otro dramatismo Otra cosa Otro protagonismo A la banda Pero como dice él Cuando metes En los visuales Es diferente Sí, sí Es nada más Como saber Porque capaz Que hay gente Que va con una expectativa De ver algo Que ya vio Y no va a suceder Acá en Magnolio Van a suceder Otras cosas Y el disco Digamos El show Fedeal En vivo Eso Fijo Sí Y se sumó Esta es la banda Esta es la banda Y Agustín va a ir También Agustín va como invitado Digamos A hacer su tema Y para armar El show Digamos No Pensamos más Como un guión Digamos Como contar una historia Más que Los temas nuevos Y los temas viejos O primero los nuevos Después los viejos En realidad Entrevera Desde el principio Hasta el final Están cruzados Todos los temas Solo no hacemos Dos temas Del primer disco Este Y Y digamos Y lo que sí Vamos a seguir respetando Porque es parte De lo que Es como nuestra marca Y es que Nosotros Entramos de una manera Salimos de una manera Terminó el show No hay vis No hay nada Es como Teatral es como Mucho decir teatral No es teatral Pero sí pensamos Por donde entramos Qué hacemos O sea Hay un guión Para todos los movimientos Qué hacemos acá Qué hacemos allá Bueno vos Camina para atrás Móvete acá Móvete allá Y eso es una característica Que sí la mantenemos Y bueno Vamos a tratar Que las luces Acompañen ese Movimiento O sea No pidan vices Por favor Se los pido No pidan vices No es un recital Típico De rock Más allá Que en determinados momentos Sí parezca eso O sea En definitiva Es una apuesta Digo Total Clarísimo Integral así Muchas gracias Que les vaya Divino 19 Mientras se aprontan Porque ahora El vocalista Va a ser Gabriel Riquieri Les repetimos Este sábado 19 de agosto En Magnolio Sala Chicas japonesas Presentando Su nuevo disco Niña Calavera Escuchamos Hoy me siento desigual Hoy me siento desigual Hoy me siento desigual Todo lo extraño Todo lo extraño Todo lo que soy Y lo que fui Todo lo que hago Y lo que di Todo lo extraño Todo lo extraño Y lo suave Lo agudo Y lo rudo Todo lo idiota Lo crudo Lo sexy Lo cursi Lo ateo Lo feo Todos los besos Todos los huesos Todo lo que soy Todo lo que doy Todo lo que soy Todo lo que doy Todo lo que soy Todo lo blanco Todo el encanto Toda la tierra Y todo el llanto Todas las caricias Lo prohibido La avaricia Lo prohibido Todos los miedos Todo lo puedo Todas las fracturas Las facturas La carrera El movimiento Todo el pensamiento Todo lo que siento Todo lo que siento Toda la quietud Todo lo que soy Y lo que fui Todo lo que hago Y lo que di Todo lo extraño Todo lo extraño Todo lo extraño En un momento dado Que a veces coincide Con una cantidad de aciertos Y a veces Como consecuencia De un montón de errores En un instante parecido Al exacto lugar En la cabeza Donde se produce El dolor Que provoca Tomar el primer trago De un licuado helado Algo así como mirar El cielo estrellado Por primera vez Y darse cuenta Que no se sabe En un momento dado Dado por el azar Que colocó la cara De ese dado En un lugar Donde debe estar Hoy me siento desigual Todo lo extraño Hoy me siento desigual Hoy me siento desigual Todo lo extraño De ir y vuelta Entre Bondi y la chiva Banco por la rambla Paisaje respirá Cambio de pantalla Y la lunda te pega Pero miren Miren que yo sé que, Guillote, sí, lo lamento, nos estás enfocando a nosotros, enfocando en Cajalatica, con esa cámara y todo, pero lo que importa acá es que vino una belleza que hacía tiempo no venía al estudio y nosotros estamos muy contentos, así que por favor, con ella. ¡Hola! ¿Cómo andas? ¡Mira la gustuera! ¡Mira la Agus! Estamos hablando hace horas, pero igual nos debes a que a la gente le gusta el saludo. ¡Ay, no rebeles! La fraternidad. La gente aún cree en la televisión, no rebeles todos los trucos. Vamos a hacer de cuenta que no nos veíamos. ¿Cómo andan? Bien, espectacular. Muy bien, muy contenta. Traigo una obra espectacular que quedé, cuando hice la nota, quedé sorprendida por todo lo que me contó Lucía, que es la creadora y la actriz. Lucía García, una genia. Y también está con otra obra que se llama Sala de Profesores que estrenó hace poco. Es multifacética. Así pasamos a los chivos. Claro, ya le pasamos a los dos chivos. De Lucía García. Quedamos bárbaros. Bueno, fuimos al lugar donde sucede esta obra, que es una locación secreta, así que no pregunten, no les voy a decir nada. Es el momento de adquirir la entrada, te dan la... Sí, vos comprás la entrada y un rato antes o un día, cuando la compres, te dan la dirección para que puedas ir. Y es en Bella Unión. Tenés que tomarte un tiempito. No, ya se dice que es en Ciudad Vieja, eso sí lo blanquean. Así que bueno, eso sí lo podemos decir. Estuvimos ahí en el escenario mismo, que tiene una intervención buenísima, van a ver que hay unas imágenes muy lindas que hicieron los compañeros. Y bueno, es una obra que me llamó mucho la atención porque el puntapié, el disparador, fue que su hija corrió gritando diciendo que un árbol había gritado, que escuchó un árbol gritar, un eucalipto blanco. Entonces, en base a ese delirio, no, porque viste que los árboles hacen un poco de ruido. Entonces yo digo, yo le quise dar la derecha a la niña y decir, capaz que estaba justo crujiendo con un ruido y la niña dijo, está gritando. Puede ser, había viento ese día. Eran balizas. Siempre hay viento en rocha. Siempre está fresca. Está, es una niña en este caso. Si fuera un adulto podría ser que, bueno, estaban... Estaban balizas también. Bueno. ¡Ay, qué le encanta el prejuicio! Una cosa llevó a la otra. Bueno. Y la realidad. No, esta obra está muy buena. Es una autoficción porque es como parte de su biografía y de cosas que a ella sí le pasaron. Y también surgió en base a un taller que estaba haciendo de ella y en base a que era sobre biografías y ficciones así y textos. Entonces creó esta obra maravillosa. Y bueno, le traemos la invitación. No quiero decir mucho más porque ella explica todo. También decir que fue el texto seleccionado por los fondos concursables del MEC como para poder impulsar y hacer la obra. Divino. Excelente. Así que bueno, este fin de semana son las últimas dos funciones y no se suspende por lluvia porque la locación es techa. Eso sí lo puedo decir. Perfecto. Bien. Así que no, la vemos si les parece. Gracias a vos, por favor, a ustedes. Chau. Con Mirá Montevideo venimos a recomendarles una obra, una autoficción y un unipersonal. Todo eso es lo que engloba este eucalipto blanco. Así que para eso estoy en la locación que es mismo el escenario. Es una locación secreta que después le vamos a comentar cómo acceder a ella, pero para charlar un poco más en profundidad estoy con la creadora y con la actriz también de este unipersonal. Lucía, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Agustina? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Bueno, contanos un poco de qué va esta obra, esta autoficción. ¿De qué va y cómo se te ocurrió para escribirla? Bueno, eucalipto blanco es una visita a mi infancia, digamos. En la pandemia del 2020 yo me fui a Balizas, me quedé tres meses allá con mi familia, y bueno, tener mucho tiempo disponible y estar en contacto con la naturaleza generó un montón de movimientos. Y como algunas cosas que estaban muy guardadas en la historia de mi familia y en mi historia de la infancia, empezaron a aparecer. Mis hijas un poco me invitaron a hacerme otra vez esas preguntas que habían quedado guardadas y ahí es que surge eucalipto blanco. Por eso es que es una autoficción, queda clarísimo. Pero a la vez, si bien es como tu historia personal, genera muchos puntos de empatía con el público. ¿Te ha pasado de ver reflejado eso al momento de estar haciendo la obra y en el post? Sí, mirá, nosotros estamos acá en este sótano y estrenamos la obra en un patio porque la obra trata de situarse en la casa de mis abuelos, mis abuelos maternos, que fue un lugar donde yo viví un tiempo, donde me crié y fue una casa que se perdió en un remate por toda una historia familiar que un poco la cuento en la obra. Y lo que pasa es que con los espectadores es que todos tenemos alguna historia familiar que guardamos en un cajón o algún secreto que quedó tapado o algún familiar que dejamos de ver sin muchas explicaciones, sobre todo cuando pasa en la niñez o en la adolescencia, que de repente mi adolescencia y mi niñez no son como ahora, que hay WhatsApp, hay Instagram, ¿no? Entonces hay personas con las que dejé de tener vínculo y desaparecieron, que fueron taladas, como un eucalipto blanco. Por eso también el nombre, como en la metáfora de esos árboles, que en realidad los árboles nos invitan a respirar profundamente y son una cosa hermosa de la naturaleza, pero que también esta especie se planta para ser talada. Entonces tiene como esa contradicción ahí latente. Y entonces, bueno, nos han llegado mensajes muy profundos de distintas conexiones, de cómo cada uno conecta con esta historia. Buenísimo. Dirige Carla Larrobla. ¿Cómo llegaste a hacer el equipo con ella? Carla Larrobla es como una amiga hermana que tengo desde que soy muy chica y por los materiales que se juegan en la escena y porque es una exposición completa de mi persona y de mi familia también. Yo tuve que compartir un poco el proceso también con mi familia porque la actriz de la familia soy yo, pero los demás no tienen por qué. Entonces necesitaba también tener cerca a alguien que más allá de lo técnico, de lo profesional, fuera un respaldo humano. Y bueno, Carla es la persona indicada. Porque es una obra que tiene, al tener esa carga emocional y personal tan fuerte, me imagino que es una obra que terminás y estás como entre aliviada, cansada. Sí, mira, por suerte es una obra que me ha dado como mucha aliviandad. Me ha dado aliviandad y me ha ayudado a sanar. Yo creo que el teatro siempre tiene como una parte de sanación, sea la obra que hagas, porque transforma cosas. Pero yo hacía mucho tiempo que no actuaba y que me dedicaba a la escritura y a la dirección, entre otras cosas porque tenía problemas en las cuerdas vocales y me pasaba más de una temporada de tener alguna función, estar llorando en el camerín porque no tenía voz y tenía que salir a actuar. Y increíblemente decir esto que digo en la obra, hacer esta obra me curó la voz. Parece medio chamánico, medio mágico, pero es la realidad. Yo volví a cantar, volví a hacer cosas que no hacía porque mi voz no me lo permitía. Entonces hay como una liberación. Pasan cosas muy intensas en la obra, pero bueno, el teatro es así, es intenso y también esa intensidad carga un poco la transformación, la hace como más plena. Buenísimo. Bueno, vamos a invitar a todas las personas que vengan a liberarse un poco también en tu compañía. ¿Vas a estar? Un 19 y 20 de agosto en una casa en la Ciudad Vieja, que como muy bien dijo Agustina, para poder acceder a ella nosotros tenemos un celular, que seguro que está apareciendo por ahí, o el Instagram de la obra, que es eucaliptoblanco-obra, y ahí les pasamos bien la dirección, es en una casa en la Ciudad Vieja, así que no se suspende por lluvia como las otras veces que la hacíamos en un patio. Y bueno, les esperamos a todas y a todos. Bueno, muchas gracias y felicitaciones y éxitos. Y si hay algo que me gusta de este programa es que confluyen muchas artes, muchas disciplinas. Muy bien, tal cual. Y ahora nos vamos para otro lado porque estamos con Lala Severi, que es artista visual, es directora de cine de animación, directora de arte, autora de libros infantiles y de fanzines. Bueno, ha trabajado directora de arte en películas de tournée de animación, que lo conocemos, lo hemos entrevistado mucho. Walter, ella lo conoce muy bien. Y bueno, en este momento, y hasta el 24 de agosto, así que presten atención porque queda un poquito más de una semanita nomás, hay una instalación inmersiva que fue creada por ella, por Lala Severi, que se llama Perdidos en la Nube. Y es en la sala Nicolás Loureiro del Galpón. Y ya le damos un fuerte aplauso a Lala Severi y le decimos bienvenida. Bienvenida, Lala Severi. Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarme. Por favor, un placer. Bueno, Lala, lo primero es Perdidos en la Nube. ¿La podrías describir, definir? Sí, cómo no. Bueno, es una cuestión, Perdidos en la Nube, cada vez estamos más perdidos en la nube, ¿no? La pandemia ayudó también a aumentar ese estar hiperconectados, ¿no? Y encerrados y trabajando desde las casas y viviéndonos a través de cuadraditos. Vale. Y bueno, esto empezó con la pandemia. Dije, no, quiero empezar a trabajar y conectarme con el mundo exterior. Entonces agarré, dije, voy a trabajar digital y hago un dibujo por día en Instagram. Me metí con las redes que nunca las quise usar. Pero bueno, fue una necesidad del momento de conectarme. Y después seguí porque fuera un juego. Era un juego que me inventé, que era dibujar uno por día y ponerlo a las redes. Ese juego me generó, porque cada vez que dibujo, tengo un historial, que es el proceso que dibujo, que es un video, un video animado. Que son muy atractivos cada video, ¿no? Porque es ese proceso de que uno trabaja y borra, va para atrás, va para adelante. Tiene una cosa muy... En la tableta. En la tableta. Y entonces, claro, el historial es como todas las dudas y idas y venidas de la creación, ¿no? Qué maravilla. Entonces me gusta mucho más el proceso que la obra final. Es así. Y bueno, empecé a ver que había un leitmotiv, que era esto. La hiperconectividad, el encierro, la soledad, los vacíos. Había como muchas líneas ahí que se repetían. Y empecé a editar 800 videos tengo el día de hoy. Casi vuelvo loca editando. Pero bueno, buscando esa línea, inventé esta instalación inmersiva. La presenté a fondos concursables. Ganamos con Macarena Montañez, que es la curadora. Y bueno, empezó a crecer eso porque empecé a armar un equipo. Y claro, cuando hay un equipo eso crece, ¿no? Claro. Aparece Leonardo Croato y Joaquín Baranzano, que empezaron a improvisar arriba de los videos con la música. Y dijeron, no, esto tiene que ser sonido inmersivo también. Entonces se hicieron cuatro canales diferentes de audio estratégicamente puestos en la sala. Entonces uno camina por ahí y estás adentro de un ambiente sonoro muy interesante. Que de repente hay pájaros, hay teclados, hay música. Lucas Carrier, que nos ayudó con todo ese aparataje técnico que era complicadísimo. Y bueno, son varias paredes. Son un montón de metros, yo no me acuerdo ahora, pero son un montón de metros. Y de alto también. De techo a piso. De techo a piso. Cuando fui, hice lo que no había que hacer, porque claro, yo como que entro y de repente veo mi sombra ahí profunda. Y enseguida tipo salí, onda, estoy molestando. No, 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 es parte. ¿No? Era la idea. Es parte. De hecho, me contabas hoy que fue a ver la muestra Carolina Vesuvievski. Ah, sí, el otro día fue tan divino. ¿La bailarina y coreógrafa? Sí, se empezó a mover y yo empecé a filmarle atrás porque era una belleza lo que pasaba, ¿no? Con ella moviéndose y todo lo que el dibujo, aparecía dentro del dibujo y ella moviendo y tratando de tocar. Estuvo bueno. ¿Cómo trabajás, perdón, la dualidad esta de que, bueno, empezar a trabajar, participar del mundo digital, de las redes, viste? Bueno, decías, recién contabas como que no eras de utilizarlas. Y que eso, de alguna manera, te generara como una cantidad de obras que terminaran confluyendo en esto, que se llama Perdidos en la nube. Es una dualidad, ¿no? Porque por lo menos es como yo renegaba de esto. Yo renego, pero me meto. Pero ahora me meto y no solo me meto. Es contradictorio. Claro, ahora lo veo. Pero ahí también igual. Es contradictorio, sí. Hay un mensaje en esa contradicción también muchas veces. Sí, lo que pasa es que, claro, me metí y como todo lo que yo trabajo me atraviesa de lo que estoy sintiendo. Y como lo que estaba sintiendo es que estaba atravesada por lo virtual, el dibujo me aparece. Claro. O sea, no puedo evitarlo que me aparezca que estoy metida en las redes. Es como, da, es por trabajar para adentro y atravesada por lo que siento. Entonces, esa contradicción es lógica. Sí, sí, de verdad. Y como, perdón, una pregunta sobre esto. ¿También empezaste a tener capaz que un trato directo sobre tu obra con las personas que no pasaba? Sí, imponente, imponente. Yo qué sé, de tener un japonés que me sigue todos los días y a veces me comenta. O uno de Estados Unidos que me dice cosas. O sea, ese intercambio entre artistas sobre todo. Muy enriquecedor, sí. Eso está bueno. Y, Lala, ¿ibas escribiendo un diario a la vez que... Bueno, es que sí. Es que para mí fue como un diario. Porque cada día yo hago un dibujo, lo posteo y pienso mucho el título que es como... Es muy significativo. Entonces, yo empiezo a mirar el listado de obra y empieza a generarse un diario de vida. Porque cada título que lo imprimí en una gasa enorme que está en la exposición. Entonces, uno lo empieza a mirar y es como un diario de vida que lleva tres años. Es una oración por día, pero es muy sugerente. Trato de que sea lo más poética posible. ¿Te cambia todos los días la obra y la exposición? Por la gente que va. Ah, totalmente. Como decías, bueno, lo de las sombras. Vos cuando la presenciás como creadora, todos los días estás encontrando una obra nueva. Porque de repente hay gente que se sienta y no quiere estar adentro, ¿no? Entonces se sientan y dicen, ay, yo estoy feliz acá, me pasaría todo el día. Muy observadora. Observadora. Después hay los que empiezan a jugar con las telas. Es muy variable. Claro. O sea, podés revisitarla un montón de veces y siempre tiene otra mirada. Sí, totalmente. Yo me imagino que cada obra a un artista también lo cambia o lo moviliza, ¿no? A vos todo este proceso y este resultado final que es Perdidos en las nubes, ¿en qué sentís que te transformó? Bueno, creo que todos los días un poco me transformo. Porque el hecho de estar creando, para mí la palabra crear es fundamental en mi vida. Yo dejo de crear y me empiezo a deprimir. O sea, todos los días me va transformando. Y poder ir creando y que cada vez eso se va transformando en algo más grande es muy, no sé, gratificante. Sí, es muy gratificante. Pero para mí la creación es como el eje que me sostiene en la vida, ¿no? Es eso. Y esto de que hablás, ¿no? De reflexionar tanto con el tema de la hiperconectividad y cuán comunicados estamos, capaz que virtualmente y atravesados, ¿no? Vos decís atravesados por esas sondas. Sí. Y cuán comunicados estamos humanamente. Y cuán comunicados estamos humanamente. Sí. ¿Te hizo, digamos, reflexionar de otra manera o aprender algo más sobre cómo poder manejarse en este mundo actual, ¿no? Que hace unos años no teníamos. Y sí, es que uno tiene que adaptarse, ¿no? Lo mismo que ahora tenemos la inteligencia artificial, hay que usarla. Yo digo, tenemos que irnos adecuando, ¿no? No podemos quedarnos, decir, no, esto no. Y yo trato de seguir en la mía con el pincel y el papel. Podrá integrarlo de alguna manera, ¿no? Sí, tratar de ver cómo se integra, ¿no? Lala, ¿tenés un...? ¿Podés ir al pasar y tener un punto donde todo comenzó? Donde dijiste tu primera creación o como un... Me estoy saliendo un poco del librete, pero tenés como un momento de... ¿De esta obra de César? No, no, digo en tu vida. Ah, bueno. Que digas, ¿cuándo dijiste mi vida es crear? Mirá, mi mamá contaba, porque ya falleció, que me sentaban en una sillita de comer y con lápices. Y me dejaban horas, horas, y yo me perdía ahí. O sea, creo que es desde siempre. ¿Y fue una decisión que tomaste temprano? No, y siempre me gustó, o sea, siempre necesitás dibujar, siempre, toda la vida. Y el dibujo fue como lo que me... Es como la puerta de canalizar cosas, ¿no? Claro. Excelente. Bueno, el 22 van a estar los músicos. Ah, el 22 divino. Bueno, eso va a ser divino. El 22 a las 20 horas, ahí en la sala Nicolás Loureiro, del Teatro Galpón, van a estar Leonardo Croato y Joaquín Baranzano tocando en vivo, improvisando y tocando parte de lo que ya compusieron. No sé, es toda una sorpresa porque va a ser ese mundo inmersivo con ellos ahí adentro, interactuando con su música, que es una maravilla. Vos ya estuviste en el ensayo con ellos y les viste las caras en el momento de... Bueno, cuando compusieron estos temas que están ahora, yo les proyectaba, me sentaba en el piso ahí y ellos improvisaban. Y para mí fue un deleite porque sentirlos improvisar y todo lo que hacían, yo decía, tenemos horas de material porque... ¿Y te transformaba tu visión de tu creación? Papá, la potencia, la potencia. La música potencia. ¿Y hay textos también de Oneto? Hay una poesía, porque además a mí no me gustan los textos curatoriales, me parece que la obra tiene que hablar por sí misma. Entonces yo le dije a Gabriela, me encantaría que escribas desde un lugar creativo, no desde un lugar didáctico. Entonces se mandó una poesía hermosa y ahí está. Excelente. Bueno, todo dicho, Leana, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Un placer recibirte. Muchas gracias. Y nos vamos, nos toca ir. Bueno, pero ya lo saben, va a estar hasta el 24 de agosto, hasta el 24 de agosto va a estar Perdidos en la Nube, ahí en la sala Nicolás Laurelio del Galpón, que es su sube en la escalerita. Y reafirmamos el mojón del 22, que es el momento con música ahí, a o vivo, así que divino. Es el 22, es a partir de las 20, pero si no se van días de semana, desde las 10 de la mañana ya se puede disfrutar de la... Sí, perfecto. Muchas gracias, Leana. Gracias a ustedes. Un placer, nos tenemos que ir. Gracias por este hermoso programa, gracias por estar ahí. No sabemos si ahora, en este momento o en cualquier momento, pero están y se les agradece. Nos vemos. Un beso grande, nos vemos mañana. De noche las estrellas me acompañarán, serás como una luz.